Pero todavía hay gente hambrienta de la Palabra de Dios, todavía hay gente que ama la Palabra de Dios Todavía hay gente que ama cuando se apatia de los ejércitos, habla a su pueblo, así dice el Señor Cuanto ama la gloria de Dios, ahora hermano, a su nombre, a su nombre, aleluya, gloria al Señor Así que para mí es un privilegio presentarles a ustedes, gloria a Dios, aleluya El evangelista ya anda al baile de este Puerto Rico, calientito, creo que es con nosotros en esta hora, gloria al Señor Aleluya, así llamado de Jesús Santo, manera especial, gloria a Dios, en su nombre ¿Dónde está la gente que vino a la bala, papá, Dios? Yo no sé tú, pero aquí hay presencia de Dios ¿Dónde está la gente que vino a la bala, papá, aquí en esta hora? Yo no sé, hay dos tipos de creyentes, los que vinieron a provocar que pase algo y los que vinieron a ver que pase algo Parece que por la parte izquierda hay dos o tres provocadores Por acá también, por el frente también ¿Dónde está la gente que tiene unción de Dios aquí? La gente que vino a la bala, la gloria de papá La juzanda, prima, yo siento la gloria ¿Dónde está la gente que dice, yo vine a la bala, la gloria de papá? Siento a Dios aquí, hermano, hay un fuego en aquí, el mar Hay un fuego, la sal se está encendida, la gloria de papá cubre la casa Hay gente muy pasiva Hay gente que todavía, como que no ha entrado en calor Salta de la zona, me enfrienda Y métete en la zona del juego Métete junto a Wokumei Métete en la zona, métete en la zona Salta de la tibieza Sacude lo que no te deja alabar Ay, es que no vino el predicador de ellos favorito Acaba comar a Bacanda Basta ya no es protagonismo Hace falta alguien que tenga esencia Alguien que sepa alabar a Dios en el púlpito Para los que también se manifiesten las gradas Más amaladas Alguien que diga, tal vez el programa terrenal no ha aparecido hoy Pero en el programa del cielo dice Que todo lo que refiere Alabe a Dios Como cinco están en el programa de Dios aquí Puta maravacanda Ay Dios mío, yo no sé Pero yo siento el río de agua viva En este alcanzado de los cultos monótonos y protocolares Que la gente viene a cumplir con los hombres Yo lo vengo a cumplir con un hombre Yo vine a lavar la gloria Porque donde está el espíritu de Dios Ay, ay, aquí hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Hay libertad, hay libertad Ay, asámalos aquí va Los míos Toma como ahí Oye, que raro, lo que pasa es Hay gente que dice el culto está pesado O el culto está cagado Pastor, el culto nunca está pesado Lo que pasa es que hay gente que viene arrastrando cadenas Lo que pasa es que hay dos hombres que... ¡Ah, tú más batallas! El que es libre y no tiene ataduras No puede estar en silencio No puede estar muy viejo Suéltate un poquito, vamos Suéltate un poco Suéltate esas ataduras Suéltate esas cadenas ¡Ay, Dios mío! Dile, dile, dile que es lo que te pasa Dile que es lo que te pasa O estás endemoniado o estás atado Pero si fueras libre, agávalo Si fueras libre, agávalo Miren, yo voy a predicar Pero sabe que a veces la gloria de Dios no cae Porque hay gente que después que mochinche en la casa Quiere venir a borrar en el culto ¡Aguas andas! El Jehová le dijo a Josué Hasta que no quiten los anatemas de medio de ti No podrás hacer frente a tus enemigos Hay que sacar lo que es maldición Para que descienda la bendición de Dios Dile al que está a tu lado Suelta el protocolo ese Parecen moveros en medio adoradores ¡Ay, Dios mío! Proverbio, su capítulo 23 y su verso 23 A su nombre damos la gloria Adoramos al Señor en esta noche Usted puede adorar a Dios, aleluya, con su bota Levantar sus manos Aquí hay libertad para adorar su nombre ¡Abas, ándalo! Sentimos a Dios, hermano Yo te digo algo No sé cómo hay gente que no lo siente todavía De que llegamos aquí y nos estamos quemando No había empezado el culto y ya parecía que había empezado ¡Ay, Dios mío! Capítulo 23, versículo 23 Cuando lo tenga, diga un amén que se escuche arriba Dice con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo ¡Amén! Compra la verdad Y no la vendas La sabiduría La enseñanza Y la inteligencia Dile al que está a tu lado Hay un ataque a la verdad Pero díselo face to face Míralo a los ojos por si no te quieres mirar Miren, hay un ataque a la verdad Hay un ataque a la verdad Díselo como a dos o tres más Díselo, hay un ataque a la verdad Hay un ataque a la verdad Hay un ataque, hay un ataque fuerte a la verdad ¡Abre! Tú eres la gloria De anticipación porque sin ti nada somos Nada podemos hacer No te pido que nos quites Sino que el Espíritu Santo tome dominio y control De cada palabra que salga de mi boca No palabra corrompida Sino la buena, la necesaria Para la edificación de esta iglesia Y aún los amigos que hayan llegado Dios amado Salgan de aquí tocados por el poder de Dios Los enfermos sean sanados por el poder de tu palabra Los cautivos sean libertados Y si hay alguien, Dios mío, endemoniado Sea libre Por el poder de tu palabra Y mientras predico Ata al hombre fuerte Y reprende toda mente dividida Reprende todo pensamiento de incredulidad y extracción Atamos las potestades Las huestes espirituales de maldad Que están en las regiones celestes Y no perante En el nombre de Jesús Te doy la gloria Y anticipación Porque solo tú, Dios Mereces la gloria También sientes en mi hermano Pero por favor No dejes de alabar la presencia Del Dios poderoso Quiero predicar gloria a Dios Bajo el tema Hay un ataque a la verdad Díganselo de nuevo Díganselo como a través Hay un ataque a la verdad Hay un ataque a la verdad Si hay algo hermano Que en estos días Se está atacando fuertemente Es la verdad ¿Quién es la verdad? Cuando hablamos de la verdad Estamos hablando De Jesús Su palabra Y lo que Él estableció El salmista dijo En el capítulo 11 Si los fundamentos Fuesen destruidos Que ha de hacer el justo La palabra Cuando hablamos de la palabra Estamos hablando De algo muy poderoso Cuando Dios llamó a Ezequiel En aquel valle No le dijo el profeta Hazle una pantomima A los huesos secos Tampoco lo mandó A cantarle un himno Ni tampoco Lo mandó A hacerle un drama Pero le dijo Abre estos huesos secos Y profetiza Y dile huesos secos Oí Palabra De Jehová Porque si hay algo Que rompe la palabra La Biblia dice Que la Biblia O la palabra Es útil para enseñar Redalguir Instruir Corregir Instruir a justicia A fin de que el hombre Sea enteramente Preparado Para toda buena obra La Biblia dice Que es espada Más cortante Que toda espada De doble filo Que penetra Hasta partir el alma La coyuntura Los tuétanos Del hueso Y que disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Si hay algo Que el diablo O odia en las iglesias Es que se predique Y se enseñe La palabra De verdad Por eso cuando El apóstol Pablo Habló El joven Timoteo Le dijo Procura con diligencia Presentarte a Dios Aprobado Como obrero Que no tiene De que avergonzarse Sino que traza Y usa bien La palabra De verdad En el llamado Le dijo Tienes que tener cuidado Se levantarán Busladores Hombres amadores De sí mismos Destractores De la verdad Y le habló Y le dijo Cuídate Del diácono De la iglesia Cuídate del pastor Cuídate del evangelista Que está sonando Dios cuídate De ti mismo Y de la doctrina Pues haciendo estas cosas Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren ¿A dónde está la gente Que va a alabar a Dios A ti? Y empiezo hablando De esta manera Porque si hay algo Que se ha sacado En muchos lugares En la palabra Como que parece aburrido El mensaje De la palabra Y cuando se habla bonito Todo el mundo se goza Y cuando se habla de gloria Todo el mundo se goza Pero nadie quiere Permanecer En la palabra Aguacabasamarabacanda Utanabasamakimaloha Yo no sé hermano Pero yo siento la gloria Ibarabasandakima Abasamakanda Cuando Juan Estaba en la isla Llamada Pambos Estaba allí por causa De la palabra Y del testimonio Los hombres que cargan Una palabra Siempre serán atacados Pero esta palabra Esta palabra Esta palabra No la detiene nadie Ella no está presa No podrá atacar Pero quien podrá Con la palabra Si hay algo Que el diablo le dame A la palabra Juan dijo O Jesús dijo En el capítulo 5 Verso 39 Escudriñad bien Las escrituras Que a vosotros Parece Que en ella Está la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio Mira hermano No es predicar La palabra Porque el gran problema Es que hay muchos Teólogos Gente Con títulos 40 diplomas 7 placas En la pared Pero En la teoría Ellos son Unos eruditos Pero cuando vamos A la práctica Ahí es que se Cuelga Por eso Jesús dijo Guardaos de que De la levadura De los fariseos Y ellos pensaban Que les hablaba Del pan Pero Jesús Conociendo Sus pensamientos Le dijo No les estoy Hablando Del pan Les estoy Hablando De la doctrina Porque ellos Predican Ellos cargan Rampo De puente Costal Pero no viven Lo que Adivinan Pero cuídate De la levadura Que es la hipocresía Escúchenlos Óiganlos Tienen Conocimiento Tienen Estudio Hablan Con Alcaldes Y senadores Pero hay algo Que les falta Y es Vivencia Y si hay algo De lo que están Cadeciendo Los hombres De Dios En estos días Es de verticalidad Es de vivencia Cualquiera grita Cualquiera canta Cualquiera predica Pero el mensaje Lo termina Cuando yo predico El mensaje termina Cuando yo lo vivo Jesús siempre estuvo En contra de los hipócritas Cuando Jesús Habla a los pariseos En el capítulo 8 Del libro de Juan Verso 32 Y les habló Y les dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Será libre No estaba hablando Con los impíos Estaba hablando Con los doctores Estaba hablando Con los que Usted sabe Contienden Ardientemente Por la fe De los que defienden La verdad De los sanagostrina Yo soy pentecostal Cabeza a pie Pero lo vivo Lo creo Y lo tengo Metido por dentro Lo creo Mi esposa Lo cree Y mis hijas Lo creen Hay un problema Que hay esposos Que lo creen Pero la mujer No representa Lo que los esposos Dios mío Bueno yo sé Que tú no vas a brincar Mucho Pero yo no quiero Que tú grites Yo quiero que tú Escuches palabras De Dios Los brincos Son buenos Para la hora De las palabras Hay gente Que son como un disco Que se duermen Y se caen muertos Pues aquí te vamos A resucitar Por el poder De estas palabras Jesús les dijo Conoceré La verdad Y ellos Con esa guilla De altivo Nosotros libres Si nosotros Somos de la Descendencia De Abraham Son pentecostal Y si soy pentecostal De hueso colorado Y en el hueso Que están Aleluya Y si fueran hijos De su padre Abraham Las obras Abraham Haría Ustedes procuran Matarme Ustedes quieren Destruirme Ustedes también Quieren hacer pedazos Pero como ustedes Son de su Padre el diablo Las obras De su padre Quieren hacer Porque usted Cree que hay gente Que a la cristiana Que se guarda La miran rara Y llega un culto Y te miran Como si tú Fueras un extraterrestre Y como que De medio lado Y eso de espalda Larga Ya está el facho Y eso de corbata Ya está el facho Y ay Dios mío Dónde está la gente Que viene a alabar A Dios Y eso de gante A alabar muy duro Eso pasó de moda Y eso de lanzar Ya pasó de moda Porque a mí el facho Como esta palabra No se me gocea Esta palabra No se me gocea Ay yo no sé Dónde está la gente Que viva la bala Dios Acá dijo Voy a subir a la guerra Y todos los profetas Profetizaban con buen éxito Sube Que como un toro Dios coge Y los barra Y te entrega La victoria Ay Dios Diga conmigo Todavía hay gente Con palabras de Dios En la boca Acá Era de estos tipos Que quieren estar Con Dios Y con el diablo A la misma Pero José Fue un poquito Más temeroso Pero no hay otro Profeta Que al cual Podamos consultar Hay uno Ese no me habla bien No me profetiza bien Siempre me dicen Lo que no quiero Escuchar Y la que está a tu lado Dios no te va a hablar Lo que tú quieres Él te va a hablar Lo que tú necesitas Y un lambeojo Le dijo Todos los profetas Han profetizado Con éxito Acá Tú también Haz lo mismo Y profetiza Con éxito Y cuando le preguntan ¿Subimos o no subimos? Sarcásticamente Suba Pero de momento El que tiene a Dios Como que Esos pueblos Los redargulles Alaba la goya De Dios ahora Los redargulles Los redargulles Y le dijo No subas No subas No subas Él dijo Vive Jehová Vive mi alma Que lo que Jehová Hable Eso yo voy a hablar Eso yo voy a hablar Y acá dijo Viste que no me profetiza bien Viste que siempre me lleva la contraria Si hay algo que el diablo le molesta Son los ministros Son los guerreros Que le llevan La contraria Ay si hay muchos predicadores Aquí en Monerico En el área norte Que dicen que todo está bien Gloria a Dios por eso Pero yo no viajé desde Puerto Rico Para decirte que todo está bien Hay algo que no anda bien Hay algo que anda mal Y hay que corregirlo Hay que sacarlo Hay que arrependerlo Dios mío Y avanzaba acá Acaba Acabas en Dabaquí Por eso cuando Dios levantó a Tito Lo llevó a Creta Para corregir lo deficiente Que había en Creta Y le dijo Mira para Los impuros Todas las cosas son impuras Abasando aquí Y para los puros Todas las cosas son puras Pero para los impuros Todo es impuro Porque aún su conciencia Si está corrompida Profesan conocer a Dios Pero con sus hechos Lo niegan Hay gente que dice Yo soy de guerra Yo soy de guerra Yo soy atalaya Yo soy profeta Pero con una doble vida Con doble vestimenta Con doble lenguaje Con una apariencia Quítate la careta esa Aquí tú eres Aquí tú estás O no estás Pero vea la guasa esa Si tú eres Que se te note Dios mío Siento a Dios aquí ¿Dónde está la gente Que era la mamá Para Dios aquí? Sama, Kanda, Lema Sonda, Kima Aquí Dios me dijo Si cambia esta palabra Te quito Con esta palabra Dios nos muestra Con esta palabra Camino Si los demás Quieren predicar Pasura A Dios por ello Pero yo predicaré La palabra El profeta Habló al pueblo Y dijo Pereció el pueblo Porque qué Le qué Le faltó Que te falte Y tener Son dos cosas Diferentes Hay gente Hay gente que tiene Conocimiento Pero le falta algo Hay un conocimiento De regal En el que tú te preparas Pablo hermano Si hablamos de Pablo No había otro Como Pablo Hombre letrado Con demostración De poder Pero Pablo dijo Yo no vengo Con mera sabiduría humana Porque la sabiduría De esta tierra Es animal Entonces tenemos gente Que se cree Que porque sabe Dos o tres textos Y dos o tres red Y dos o tres códigos Que tiene más código Que una caja fuerte Se creen que impresionan Con palabras lindas Lisonjeando al pueblo Al lado Para que los vuelvan a invitar Pastores que no tienen Compromiso con la Biblia Que yo siempre digo esto Yo respeto al pastor Pero quien mame el cuento Por la iglesia No es el caballero No es la dama Es el pastor Si no hay un pastor Con palabras La iglesia se destruye Pero cuando hay un pastor Que doctrina Que enseña Que habla Corrige Instruye Los demonios Ni las zorras pequeñas Cobran entrar Ay Dios mío Yo respeto pastores Que hablan la Biblia Como está escrito No es maltratar la iglesia Es instruir la iglesia Usted instruye una iglesia Hermano Mira hay gente Que tiene un montón de gente En las iglesias Eso no es malo Porque yo he visto pastores Que hablan la Biblia Tienen la iglesia llena Es una virtud de Dios Una bendición Dios hace como el quiere El crecimiento lo da Dios Unos siembran Otros riegan Pero aquí quien da crecimiento Es Dios Yo he estado en lugares No hay gente que predica mejor que yo Porque siempre hay alguien Que lo hace mejor que tú Siempre hay alguien Que habla Corrige Instruye Canta Toca mejor que tú Pero cuando Dios está contigo Dios te pone aún delante De los que lo hacen mejor que tú Porque Dios sabe Que tu compromiso Es con Él Que tú no te vas a vender Por una invitación Y por una oferta Y por un sabio amarillo Palabra la gloria de Dios Aquí se separan Las amistades Y lo que no es de Dios Se va Por fuera Hay que tener cuidado Con lo que hemos aprendido Pablo le dijo al joven Persiste tú En lo que has aprendido Persistencia El apóstol Juan dijo Si alguno viene Con alguna doctrina Que no es la de Cristo No lo reciba Ni le digas bienvenido Porque el que los recibe Y le dice bienvenido Participa de su marazo Y el apóstol habló Y dijo No participéis De las obras infructuosas De las tinieblas Más bien reprenderlas En estos tiempos hermanos Yo creo decirles Cuando Dios levantaba A los profetas En el antiguo testamento La gente no brincaba La gente no danzaba Cuando Samuel Llegaba a Israel La gente preguntaba ¿Tú vienes a ofrecer sacrificio? ¿O tu visita es pacífica? ¿Qué tú vienes aquí? Porque cuando venían Los profetas hermanos Venían con Dios encima Con palabras de Dios En la boca Hoy en día Los profetas se pasean Y tú ves que todos Son faranduleos Y son los del momento Y tú los ves brillando Y nadie los puede tocar Y llega un tiempo Que todo el mundo Los invite Y están aquí Y están allá Y suenan aquí Y suenan allá Y de momento Se apagan Y vuelven Y se prenden Y vuelven Y se apaguen Y digo No Yo prefiero estar escondido Y cuando Dios me diga Sal Pues yo salvo Alaba la gloria De papá El hombre que es de Dios Nunca va a tener el apoyo De todo el mundo Si no me creen Pregúntale Elías Que cuando acá descendió Me dijo ¿Eres tú el que es tú el virral? Porque cuando hablamos Nos dicen a nosotros Tú estás turbando al pueblo Tú estás muy rajatabla No Dile al que está tú la No es rajatabla Es rajacemento Camacho es mi amigo Mi hermano A la mesa Yo veo que Camacho Se le pina Le pon un timbrazo ¿Y qué te pasa Candelazo? Tú estás como medio parado Tú estás como medio parado Medio polsillo Medio doblado Enderezate Porque hay gente que dice Me falo que no se dobla Jamás su trompo Endereza Esta palabra Endereza Endereza Este artillo Que te branda la piebra En dos En tres En cuatro pedazos Cuando se suelta esta palabra Amasá malaba Lo que está polsillo Chantereza 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 Y avanzando ¿Dónde está la gente Que viva la vela Dios Amasá malaba la grima Y de piebra Lo que hay Amasá malaba Que se caiga el demonio Que se caiga el sataná Ay Dios mío ¿Dónde está la mujer de guerra? ¿Dónde está la mujer de guerra? ¿Dónde está la mujer de guerra? ¿Cuándo se están conmigo? ¿Cuándo vayas a maras? ¿Cuándo se están conmigo? ¿Cuándo se están conmigo? ¿Cuándo se están conmigo? Diga conmigo, pero no mataron Elías Pero hermano Nabot Nabot tenía carácter Nabot tenía lo que muchas cristianas de hoy no tienen Que tú le dices, tú eres cristiano, no, yo visito Vendeme tu viña Vendeme tu viña Te voy a una mejor posición Un sueldo pastoral muchacho Que te va a poder sacar el BMS 2022 Que estás mirando en el día Ay camacho, no te voy a dar una ché Porque te voy a dar una Mercedes Benz Si tú me permites un poquito, usted sabe La falda arriba de las rodillas El tinte negro o el tinte gris Para camaflujar las canas esas Camuflaje de gris con gris Y los míos se fueron Y Nabot dijo Dios me libre ¿Por qué Nabot dijo Dios me libre? Porque en esos días la viña No se podía vender Había un pacto Se traspasaba después de la muerte Al que venía atrás de él No se podía vender Nabot dijo aquí no hay negocio Punto y se acabó Esto no es mío ¿Sabes por qué la gente está en el galete de las iglesias? Porque se creen que esto es de ellos Se creen que el ministerio es de ellos Se creen que las lenguas de fuego son de ellos Se creen que la gente en pecado habla lengua Y se sacude Y en doble vida y en alintero Y chateando con otra Y mirando a otra Y sobando a otra Ay santo, ¿qué pasó aquí en esta hora? Llevando esas manos y al lado Sienten a mí todo el mundo Sienten a Dios Como si el cielo fuera un zapacón Un basurero No, a Dios se respeta Lo de Dios es serio Con Dios no se juega Ay que no sé si tú vas a la balabio Pero la palabra se respeta Y acá Se fue Trif A la casa A dormir Volví al diablo azul Y se va a acostar sin sueño Pero llevo 10 años predicando Y no he tenido que andar con corillo ni con nadie Ni con pala de nadie Y los mismos de adentro son los que han hecho guerra Porque no se levantan los de afuera Se levantan los mismos de adentro Porque mira, mira como es el diablo El profeta que Dios usa Para decirte que Dios tiene cosas grandes por ti Y cuando tú le dices la verdad se revela Porque andas con Dios y con el diablo A la cusada candadoja Siento la gloria de Dios Que se revela el que quiera Que el que se mete con Dios Se muere en la bala El que es un tabaco y asaba El que se mete con Dios Dios vea Por su subida Abasaba 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 Y mayor espíritu de Jezabel Amedrentando a los profetas Mayor espíritu de Jezabel Abasaba Amedrentando a los hombres de Dios Si te escribió la carta Escribela la respuesta Si te escuchas y asaba Amedrentando a los hombres de Dios O sea, dos veces en cultos Dos veces Te han dicho Vámonos, cállate la boca Que tú no sabes lo que predica Aleluya Yo digo, te callas Tú escuchas palabras De Dios, te sientas Hasta que yo termine Hay hasta que sacar Una es un bobo Aquí si te ponen El guapo en el espíritu Nos ponemos los guantes En el espíritu Hay dos o tres Diablos dentro del Amanso de las tantas palabras Hay dos o tres opositores De las palabras Hay dos o tres Que están por la cara Ven acá aquí Como si te debieran Una ofrenda Alaba Como medio atribular Hay que terminar el predicar Todavía no ha terminado Alaba Todavía no ha terminado Oye, palabra de papá Que termine Que no termino Diga conmigo Mataron a Nabo Lo mataron Luis Pero hasta hoy Se sigue diciendo Que no vendió la viña Su muerte No quedó impune Dios A través del profeta Elía dijo Esa maldita Llamada Jezabel Que se prepare Diga conmigo Que se prepare Que así como Los perros Lamieron la sangre De Nabo Así los perros También van a lamir La sangre de ella Y no quedará Carne en ella Levanta la mano Y alaba la gloria Dios habló Y dijo Que terminaría La casa de acá Y Dios Poco a poco Fue en el cumplimiento De esa palabra Hasta que llegó El rey Jehú Ungido por el profeta Y cuando Jezabel Lo vio Se untó No voy a decir Antimón Se untó Maquillaje Polvo ese ¿Cómo es que se llama? El bondo El bondo Dijo ella Un poquito de brof de eso Un poquito de listio Brillo Dios mío Son las velmas Se pintó los ojos De azul Y lo miró Y le hizo Le tiró una guiñadita Porque mira Que hay dos o tres seductoras Eso cuál es el problema Que están casadas Se critica la juventud Pero hay dos o tres seductoras Casadas Que el esposo No se ha puesto los pantalones Su sitio Decirle que se arregle ¿Dónde está la gente Calaba la gloria de Dios aquí? Porque a quien le toca Abregar ese asunto Es a uno El Espíritu Santo está ahí Pero a tu mujer Con el respeto No es que seas machista Pero háblele por la palabra Háblele por la palabra Dile que eso No le queda bien Dile que bote la paleta De maquillaje A dar a la llama Que no le deja crecer Por eso es que no podemos permitir Que en los movimientos Ni en los cultos Se metan las malditas uñas costillas El bendito maquillaje La bendita minifalda Lo que no es de Dios Acaga el fuego Acaga la gana Pa' afuera Donde está la gente Que la balagoria Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Hasta allá Me están pasando Peños tibios Aquí o tú eres O no eres Aquí tú estás O no estás Pero no podemos cambiar La palabra Yo voy donde me invitan Hermano Yo voy donde me invitan Yo voy donde me invitan Guerrero donde me invitan Sin prejuicio Hay veces que tú llegas Y tú ves algo que no Y uno no va a directo Atacar eso Porque si Dios no me dice Que no hable de eso No lo hablo Hay sabiduría Que Dios nos da Uno sabe Cuando se puede Y cuando no se puede Porque el Espíritu Se sujeta al profeta Y no es que no Que no pueda aguantar Este fuego Tengo que hablar Tampoco puede aguantar La lengua Si alguno dice Ser religioso Y no refrena su lengua La religión del tal Es va Hello Se oye Ahora Aquí hay que Tener cuidado Hermano La verdad Está siendo Muy atacada Mire hermano Los concilios Las emisoras Los ministerios Ha habido Una ola De cambios Increíble No se sabe A quien invitar Porque hay gente Que profesan Predicar una cosa Pero en su background Detrás de ese Detrás de esa ropa Hay algo oculto No tenemos hombres Verticales en estos días Hay pocos Son pocos La gente Está buscando un hombre Alguien que hable La verdad Pero no que la hable Que la viva El diablo Hermano Y los demonios Por años De un tiempo Para acá Usted no ha visto Que para los cultos Hermano Como que se mete Una pesadilla Y tú dices Pero es que Está llena la iglesia Se supone Que aquí Hermano Estuviera explotado Desde orilla Pero hay mentes Hermano Que no le gusta esto Si le estuvieran hablando De que David Tumba a Goliat La gente se sacude Alaba la gloria Pero yo no te voy a decir Que David Tumba a Goliat Quien no pudo Tumba al fuego Saber Alaba la gloria De Dios Hacer fuerza Hombre Que no tomen a Goliat Que tomen a Goliat Que tomen a De Saber Y la sanada Allá Los imatas Del pobre Toma Me Tumba Cuando estás En el secreto Tumba a Goliat Pero cuando estás Oculta Vergonzoso Dijo el apóstol Es hablarle a mí Lo que hacen Oculto Mucho pecado Oculto Hello Mucho cambio Hermano Yo no sé Que le pasa A la gente Con la Biblia Y un ataque Este libro Terrible Y mi citaqui Barón Que hacemos Citaqui Que yo me acuerde Cuando Moisés Fue al monte Oral Allí estaba Moisés Hablando con Dios Y estaba Dios Dándole las que Las instrucciones Con su propio dedo Estaba Dios Escribiendo Los diez mandamientos En tablas De piedra Y mientras Estaba escribiendo Los mandamientos En tablas De piedra Dios le dice Desciende Porque tu pueblo Se ha corrompido Porque el problema Es que Los pastores Estos trinan Bueno Los que doctrinan Pastores que doctrinan Enseñan Hablan al pueblo Pero te pones A escuchar A la diabla Esa por Facebook Te pones A escuchar A 123456710 Alábalo Si puede Alábalo Te pones A escuchar A esa que te hizo Divorcio Te búscate A otra Alábala Levanta la mano Ay santo Yo no sé Si puedes Alábalo A Dios aquí Se cayó El wifi Aquí Deja el mundo Deja la gorda Esa Alábalo Deja el salto Deja la mano Y adora Te puede Escuchar El que me dice Que ahora Te puedes Vestir Como te da La gana En los altares Y predicar Como te da La gana No Yo sigo Fundamentado En la palabra Deja el que quiera Pero Los cielos Y la tierra Pasará Pero Mi palabra Yo tengo algo en contra De los líderes Que invitan a esos predicadores Yo voy a decir A los pastores Con mucho respeto Y yo soy Propastor Pero si en tu iglesia Yo veo un liberal Usted no es pentecostal Y aquí Que tenga la verdad Que no se ofenda Pero si te invito Un cantante Porque es que Está pegado A mí no importa Que esté pegado Si está parado En la mentira En el altar No se para Agábalo si puede ahora Esto no es una tarima Esto es Gustavo A la máquina Esto no es madera A la mano Aquí está Jehová Y el altar De Dios se respeta Aquí hay mucha gente santa Gente que respete a Dios Gente que tenga palabras Gente que tenga maná Gente que tenga basada Si elevadora Lo adulterara No fingira Aquí predican una cosa Y allá predican otra Aquí o tú eres o no eres Donde tú te pares Tú tienes que ser el mismo Cosa me decía ahorita En el hospedaje Tantos hombres De que les vale Si se tuercen en el camino Cambian el mensaje Y no es que uno Tiene un solo mensaje Es que el tiempo Que estamos viviendo Requiere que la gente Abra los ojos Abasar al año Que la gente escuche La voz de Dios Aleluya Aleluya Hermano Yo le digo una cosa Mira Esto es un consejo A los evangelistas Uno hace un culto Y tú ves los adoradores Y yo digo Pero con qué Con qué cara Tú me vas a proyectar A mí la verdad Si tienes el diablo Cantando ahí Esto es como en los concilios Mira lo que pasa En los concilios Hay un reglamento Hay una doctrina Pero hay pastores Que están divididos Hay un reglamento Pero con tú y eso Les pasan por encima El reglamento O sea como le diezman Y para que no le bajen La membresía Permiten Viene la permisividad O sea cuando hacen Un culto distrito Le dicen No es mi iglesia Como es de distrito Tiene que permitir Que con las uñas A mí no importa Si es de distrito Aquí no te va a parar Así Este altar Me costó lágrimas Santificarlo Aquí nadie lo ve social Levanta Ay Dios mío Siento la gloria Siento la gloria Siento la gloria Siento la gloria Si me quieren botar Que me boten Si me quieren dar de codo Que me daré de codo Prueba esta palabra No se cambia Esto me sale No se cambia Siento gloria Siento gloria Siento gloria Siento la gloria Chamoé 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 Vamos, anda, clima Hace falta, jovencita Caballeros de fuego Que digan yo caldo Una palabra Caballeros de fuego Que digan yo caldo Una palabra De este de fuego Que digan yo caldo Una palabra Una palabra Una palabra Una palabra Una palabra Una palabras A las queаний Chamoé ¡Suscríbete al canal! 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 muchas preferencias y mucho panito y te pongo aquí y te pongo allá y al otro lo quiero aplastar si no si es familia pues es la mamá que te dio la tía tuya la prima tuya quien sea y si tiene disciplina tiene disciplina y si se tiene que aceptar que se asiente y si se tiene que arrepentir que se arrepienta por eso es que el evangelio se ha dañado porque hay muchas preferencias los músicos en las convenciones en los cultos parece el rockero pitan agrupaciones mundanas casi entonces quieren predicar de una palabra entonces en el grupo que se supone que represente lo que dice la biblia no lo representa o sea hay una palabra que cabece de respaldo de testimonio o sea el testimonio es la evidencia de que su palabra es perder en mi si yo quiero dar testimonio tengo que respaldar con mi testimonio la palabra yo soy aquí predicando una palabra aquí con unos estilos apretados ajá ay 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 ahora parece el pingüino ni que a mirar puede ay 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 apretadito papi champú esas líneas en la cabeza ay 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 o esas capas en los pelos no se hubieron como dos gloria a Dios ahora no se puede ver bien para Dios sin tener que dañarse sin tener que verse mundana así que ese espíritu del diablo de Jezabel arriba se oye o no se oye ay santo mire hermano hay que volver al fundamento hay que volver se ha botado el libro varón todo lo que se predica es de gloria bueno la gloria quizá ya vio dijo por poco me mata yo hay de mí que soy profeta de labios inmundos en medio del pueblo de labios inmundos estaba diciendo estoy en la posición de profeta pero todavía con los labios inmundos hay gente que predica con los labios inmundos hay gente que pastorea con los labios inmundos hay gente que son líderes con los labios inmundos pero se oigo y el tiratenaza caliente tocó sus labios a la vez quitó su culpa y vio la gloria de Dios y por hablar del Dios fuerte del admirable del consejero del príncipe de paz estaba pegado mucho al rey de Ucía estaba pegado mucho al hombre al hombre le dio Dios lo despega de la multitud hermano si no me quieren preguntar esteban crujían los dientes cuando hablaban ellos crujían los dientes y él veía cielos abiertos hermano predicamos esto pero usted sabe lo que es Jonathan que tú estás hablando un transcurso a los que crujen los dientes y te tiran piedra le estaba un pastor tirando piedra no le estaban dando halago no le estaban diciendo como tú predicas porque yo quiero decirle algo cuando usted se guarda usted va a tener más enemigos que amigos vas a tener más enemigos que amigos y vas a tener amigos falsos wow tremendo varón qué clase de palabra y por dentro mal y se muere ese demonio lo mío que sigue aquí parece que se murió Dios mío a mí uno me dijo varón tú con esas cejas tan grandes tú pareces Ronald McDonald lo que pasa es que ninguna mujer te va a querer con esas cejas así y yo le dije a la que Dios me va a dar me va a querer con las cejas grandes con las piernas pelúas y levanta esa mania a ver la gloria de Dios de los primeros que mi esposa me dijo no me gustan los varones que se sacan aquí está Dios metido en vuelta aquí no hay que cambiar para complacer a nadie que se vayan a partir robita y hay 31 sabores pero aquí no vamos a cambiar aquí lo de Dios no se vende no se negocia no hay negocia a quien tú quieres complacer a quien tú quieres complacer a quien tú quieres complacer ¿quién es el que te está ofreciendo algo? abas, 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 abas hay diferentes desigresias que son muy extremistas no como que me voy desigresias vente tú para mí a que se conviertan ellos a ti pero tú no te conviertas a ellos levanta esa mano y alaba hermano hermano cuando Dios llamó al profeta Jeremías le habló y le dijo número uno te llamé para plantar yo para poder contra ti pero no te van a vencer porque yo estoy contigo para librar el ministerio de heredia barro con un torre de alto rango y vienen días hermanos donde los que se creen grandes van a ser confrontados dios les va a parar el caballo a dos o tres en este año que se creen ser algo siendo nada que no han tenido mayor concepto de sí mismo del que deben tener y se creen que tienen el sartén agarrado por el mango que están haciendo lo que le da la gana con la palabra que están haciendo lo que le da la gana con el ministerio que están haciendo lo que le da la gana con las alabanzas que están a mí hermanos yo les digo algo yo predico esto y dan canas de llorar porque yo quisiera predicar otra cosa pero lo que estamos viendo delante de nuestros ojos hermanos hay una destrucción fuerte en lo que es el fundamento la palabra y mucho brinco y mucho salto y si se invita el famoso la gente corre el que está en pecado brinca el que está en pecado se sacude pero tú predica una palabra como esta que el dos o tres que hermanos está como cuando dios levantó a Samuel en los días de él y le dijo te voy a dar una palabra que a quien lo llere le van a retenir los oídos yo le dijo tú vas a halagar a nadie le dijo tú vas a señalar lo que está mal porque hay un elite que no estorbe el petado hay un elite que no señala a los hijos hay un elite que está ciego necesito un hombre que vea lo que no se ve necesito un hombre que descubra lo que está debajo del alfón necesito una guía que vea a la mujer de Jeroboam venido Dios mío necesito un Pedro que le diga a su Simón pereza tú y tu dinero porque el poder de Dios no se compra alábalo si te atreves en esta hora lo de Dios es de Dios y lo del diablo es del diablo levanta las manos y alaba a papá Dios hay un ataque a esta verdad fuerte oiga si usted viene a este culto porque usted cree la verdad usted conoce el ministerio de este hombre que está aquí cinco años predicando lo vi lo conozco hace como dos dos hippies y yo no alabo a los hombres porque yo y él hablamos haya compromiso no haya compromiso Dios te bendiga ministro estás bien sin lambera de ojo en la verticalidad he predicado con él he tenido esa bendición pero veo en él algo que no se ven muchos pastores su libertad hay muchos pastores aquí hay hombres de Dios aquí hay pastores de Dios pero imagínense yo venir a respaldar a un hombre que empezó de una forma y terminó de otra ay papá Pablo le habló a los gálatas y le dijo estoy maravillado ya tan pronto se han extraviado de la verdad le hizo una pregunta y le dijo vosotros que comenzaron en el espíritu ahora han de acabar en la carne él no le dijo ustedes terminaron en la carne él hizo una pregunta vosotros y les dijo lo que pasa es que hay dos o tres que están que turbando al pueblo no es que haya otro evangelio sino que hay dos o tres que vienen con esa filosofía barata y Pablo dijo si aún un ángel del cielo os predicase que otro evangelio sea que si aún yo predicase otro evangelio sean atentos acaso busco yo el favor de los hombres y Pablo dijo si todavía yo agradara a los hombres no fuera siervo eso me parece que hay dos o tres que eran siervos de Cristo pero ahora son esclavos del diablo quien no está fundamentado en esta palabra que no se vista no voy a predicar más de lo que Dios me ha dado siento a Dios acuerda usted puede alabar a Dios aquí por el otro tiene un poquito de agua por ahí para otra vez alabia a Dios hermano alabia a Dios alabia a Dios alabia a Dios que hay un momento bien hermano alabia a Dios alabia a Dios alabia a Dios siento la verdad siento la verdad paseándose en este lugar siento la verdad padre de toda mentira hermano se molesta cuando se habla esta palabra Dios mío alabia a Dios 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 a despertar el celo de dos o tres sacó para bancar ese celo que tú tenías por lo de Dios cuando comenzaste y ahora y que estás más educada y ya yo sigo en esa locura esa locura es la que me tiene de pie hasta hoy a veces mismo yo digo Dios como tú me has traído hasta aquí porque sabemos que no somos que no estamos merecedores de nada ella me conoce desde que empecé y ella puede decir si yo soy el mismo o no soy el mismo el varón y yo me gozo cuando veo gente que sigue en la misma línea porque aunque no estamos compartiendo todo el tiempo siempre uno ve observa pone en oración esas personas que no se dañen Dios que un guitarrista como es que no se dañen manténlo Dios guitarrista como él no es porque está ahí no hay muchos hermanos yo me impresiono cuando lo veo y no lo estoy alabando pero siempre digo mi esposa ese muchacho tiene algo de Dios grande yo le diría mi esposa dile la alabanza de esa que escribiste escribimos que esa se la va a aprender rápido porque cuando cuando los alperos había muchos alperos israelos pero algo distinguía David Dios estaba los cabos y los demonios yo te voy a hacer el número uno un llamado a alguien que no tenga Jesús ese es el primer llamado luego nos acudimos olvídense lo que sea pero si hay alguien que no tiene a Cristo y quiere conocer esa verdad tú tienes a Cristo tienes a Cristo en tu corazón si está sirviendo a Dios o no le sirve no dime si o no estás aquí de visita estás estás aquí de visita quieres a Cristo hoy quieres conocer a Jesús te ofrezco al Dios que yo predico si o no vente para acá la hora es por ti si alguien por allá de los que está allá atrás de los jóvenes que están allá atrás el jovencito ustedes le sirven al Señor si nada al lado está sirviendo al Señor vive Jesús si ya se convirtió convertiste ya si o no aleluya 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 mi esposa ayúdenlo ahí usted pregúntale si tiene a Jesús si alguien no queremos hacer otro llamado si ellos tienen a Cristo pues gloria a Dios que bueno gloria a Jesús aleluya si no como quiera el que no lo tenga Dios lo trae oiga bien mire esto yo quiero hacer un llamado hermano a despertar ese celo de Dios a despertar ese celo de Dios hace falta despertar ese celo de Dios hace falta uno que en su iglesia se levante a marcar la diferencia hace falta uno alguien que cuando vea a todos dañarse no se quede en silencio que cuando vea algo caminar mal abra la boca señale lo que está mal desribe hermano las almas de vuestra milicia no son carnales son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza y todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo y el diablo ha levantado falsas doctrinas doctrinas de demonios en estos días para engañar aún a los creyentes a los escogidos cegando el entendimiento de muchos y necesitamos mujeres maduras en el espíritu la biblia cuando habla de la sana doctrina habla a las ancianas a ser prudentes castas de postura a enseñar a las más jóvenes a dar testimonio si vamos a la biblia porque esa es la sana doctrina que habla la biblia a no ser ociosa a no andar de en casa en casa ay Dios no se parece que se moría el día a los jóvenes a andar con derecho hay que enseñarle a los que están creciendo tú que llevas experiencia y cuando hablan anciano no solamente habla de edad habla de gente en experiencia en el evangelio eso las veces con qué limpiar el joven en su camino con guardar tus palabras obvio y hace falta gente que enseñe que instruya que guíe que le muestre el camino a los que se están levantando si yo predico esta palabra ahora como la predico es porque hubo alguien que me enseñó hubo alguien que me dijo apégate a los ancianos y a ellos me apagaba a los cultos a los hogares a las funerarias donde quiera que iba estaba yo metido en la célula los cultos de los hogares ahí estaba yo los cultos de oración van la vigilia el ayuno 6 a 6 la vigilia 10 a 6 la media vigilia no había tiempo para perder el tiempo estaba siendo incluido de que era Dios primero segundo y tercero no cambias el mensaje y recuerdo que estaba en una iglesia de 180 jóvenes hermano y la presidenta le dijo al pastor hay un problema con ese joven y es que causa división porque yo le decía que pintárselas ben barrojas no eran de Dios y por eso causaba división porque yo decía que la cual ya estaba muy corta para cantarle al coro de oración y como no me creyeron en una media vigilia el primo cantando una alabanza de 25 años cayó muerto de rodillas aleluya Dios acude o no sacude todavía que va a despertar del cielo de Dios a los evangelistas yo quiero a los evangelistas con las manos arriba yo quiero a las guerreras con las manos arriba yo quiero a los pastores con las manos arriba yo quiero a los líderes con las manos arriba y va a Samaraja Himalaya y vamos en el nombre de Jesús vamos a despertar ese seno de Dios en el pueblo y a Samaraja que se le vuelva a decir a lo malo malo que se le vuelva a decir a lo bueno bueno que pasemos las zorras pequeñas en la puerta que son las que echan a perder la viña yo quiero la gente alabando a Dios quiero verlos de la parte izquierda con buena alabanza los de la parte de atrás con buena alabanza los de la parte del rey a alguien que venga a avivar ese fuego hablo le dijo al joven Timoteo a avivar el fuego del don de Dios que te es y que te fue dado por medio de la imposición de mis manos hace falta uno que avive ese fuego hace falta uno que avive esa cantera hace falta uno que no se quede callado y que le diga al diablo esto no se queda así yo no me voy a callar yo no seré de lo que hay en silencio para que te diga no me voy a ver la verdad y avanzo manos arriba manos arriba y a sanda prepárate que viene un un cío fresca de arriba hay profetas de Dios que Dios levanta que se va a meter Dios en los puntos de oración de nuevo a la banda o a tu a mí a la banda que va a meter o a tu a mí punta y a sámar que se levantan las guerreras y digan así de ser yo me lo hago para que te voy a meter a la banda 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 no me caigan 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 ay, mira, ay ay, ay salmanlou salet venga aquí que caigan alguien que me mueva esto por favor alguien de aquí que me mueva esto para el lado alaba la gloria santo oliva comas oliva fue amandore basamaraba comas parate ahí ministro, parate ahí, parate ahí parate ahí, mírame a mí, mírame a mí hazme un poquito de jóvenes hazme un poquito de jóvenes porque hay gente que le quieren impedir el paso hay gente que le quieren impedir el paso a los que quieren la verde en la boca para que la verdad no llegue amara basamas ay dios mi dios o se no me dejo en no me puedes ayudar con esto o se no me dejo en aca jose me nace porro hay gente que se tiene que odir y decirle si no puedo solo voy a llamar a otros con baleyslo del camino la venta va a llegar la venta va a llegar la venta va a llegar aca, aca, aca aca, aca i se vuelve aquí a este ávila muérete diablo anda conona abastando y más para mamá a los comositores que te abran el prazo dirá pues le digo que te hago un prazo Tiene los turnadores que se preparan Diría Mical Que se jodan por las manos Y a ti y a ti y a ti Hoy a ti y a ti ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, Mical se está riendo Porque está con la presencia! ¡Mical se está riendo Porque está en el silicio! Tiene Mical Ríeme lo que tú quieras ¡Azómate con la ventana! ¡Llevo lo que Dios me dio! ¡No se levantará! ¡No se cambiará! ¡Mical se ha riendo! ¡No! 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 ¡Sobla! 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 Sopra, sopra, sopra. Amazán de Aloha. Sopra, 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 sopra. Sopra, sopra, sopra. Sopra viento de Dios. Sopra viento de Dios. Amazán de Aloha. Sopra viento de Dios. Dame lo que necesita. Dame lo que necesita. Dame lo que necesita. Quebranta lo que tenga que ser quebrantado. Pero Dios mío, que ese viento, que ese viento lo toque. Y mamabashamalaja. Un rabatón en abajama. Hay amara abajada encima. Hay una mano que se pasea. Hay una mano que se lleva a las habas de rapiña. Amaraban soja. Hay una mano. Hay una mano, mamachos. Hay una mano. Amarado a tu anel. Un valle con ella. Un valle con ella. y un valle con ella. Un pueblo donde lasciar. Un valle. Un valle. Un valle con ella. Muchos piensan que Dios se quedó ciego. Pero viene la justicia de Dios sobre muchos lugares. La mano de Dios se aproxima sobre muchos. Hay gente que Dios quita. Hay gente que Dios saca de posiciones. Porque Dios no puede ser burlado. A Dios nadie se le puede burlar en su cara. A Dios se respeta. Si acabaron los tiempos, dice el Espíritu Santo. De manzaca para la basanda. De esconderse detrás de una ropa. Si acabaron los tiempos, de esconderse detrás de un talento. Si acabaron los tiempos, de esconderse detrás de las obras. Es el tiempo donde Dios revelará. Los que son de él y los que no son de él. Dios para notorio. ¿Quién es su pueblo? ¿Y quién no es su pueblo? Dios va. El balón de guerra. Para notorio. ¿Quién es su? ¿Y quién? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Prepárate por ahí! ¡Prepárate! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, que viva! ¡Gracias! ¡Me llama a un padre para donde está mi honra! ¡Aleluia! ¡Que lloras, aleluia! ¿Dónde está su honra? si le vas a servir a Dios sirve de verdad Elías le dijo al pueblo hasta cuando claudicaré en dos pensamientos si Dios va es Dios y le guite si va a algo existe en pos de él y el pueblo no respondió palabra Elías convocó asamblea reunió a los profetas los líderes, los niños, los ancianos le dijo al pueblo arreglemos el altar que está arruinado porque para que caiga fuego a veces el problema no es que no haya músicos, líderes y maestros es que hay un altar en ruina y es tiempo de arreglar el altar no sé si hay alguien que coge un bloque en el espíritu y diga vamos a arreglar el altar Carlos, aunque tú estés en Massachusetts y yo estoy en Puerto Rico en Puerto Rico hay uno que no se ha dañado hay un Carlos que todavía predica la verdad ay santo, siento a Dios aquí así es Carlos, tranquilo que Dios esté en control el sacudan de olevas hojas mientras tú le seas fiel él te va a ser fiel tú encárgate de lo venido y él se encarga de lo tuyo que él es quien abre puertas es que opa los papeles es que opa los pinchas ama la vacante la vacina él es quien te va a bendecir es una bendición sobre tu vida esta va a ser fiel dice Dios voy a llenar tu granero y te voy a dar más de lo que me has pedido dice Dios de la red para tener a otro pero que la bendición del año que la bendición putana oa tu anando y en cuarta ya y vaya como siento la gloria que te cubre ahí hay una llama ahí en sentida que te cubre hay una llama profeta dice yo profeta, 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 profeta y vaya como putana oa tuve, siento la gloria siento la nube de Dios aquí siento la gloria que te cubre siento la gloria que te cubre a tu esposa siento la gloria ahí está la gloria y vaya como 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 anda abajo anda abajo anda abajo ahora si ahora si ahora si bravo comanda las manos adelante diga conmigo despierta Dios despierta el celo de Dios en mí Dios pon en mí la responsabilidad la responsabilidad de hablar tu palabra como está escrito no solo hablarla sino vivirla diga conmigo seré no uno más del montón lo que me digas que diga eso diré lo que me digas que haga eso haré diga conmigo lo que Dios me dio ni se recta ni se alquila diga conmigo no hay negocio se oye se puede oír más duro se puede oír más duro diga conmigo no hay negocio no, eso está flojo todavía diga conmigo que le escucho el diablo no hay negocio no hay negocio diga conmigo no hay negocio diga por dónde viniste me vas solo a Dios adoraré solo a Dios adoraré lo que me digas que 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 digas No hay negocio, no hay negocio Ay, bien, si el camión No corra, no corra, no corra Concienciado pero corre, no corre, no corre, no corre, no corre, no voy a sacar Y no voy a correr, y no voy a correr, y no voy a cortar No voy a correr, y no voy a cortar Quiero ser mejor y más, quiero ser mejor Que lo sepa golear, que lo sepa esa vez, que lo sepa salvalar Y todavía está bien, que lo sepa golear, que lo sepa esa vez, que lo sepa salvalar Quiero, quiero, quiero No se oye, yo no sé, yo no sé Quiero, quiero, quiero que no, que no voy a correr, que no voy, que no voy a correr, que no voy a correr, que no voy a correr. Soy la gente, por ahí se bandaza. No hay negocio, no hay negocio, no hay negocio, no hay negocio, no hay negocio. ¡Baila la acción! 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 Me dicen, si sigues hablando eso, no me inscrito más. ¡Baila la acción! ¡No me inscrito! ¡Baila la acción! Hay un loco en poner y pa' que me invita, ¿verdad? Hay otra que me invita. ¡Yo no sé! Por aquí todavía tengo el pozo abierto y si no loивito yo entro como quiera, y se ve la ventana. Pero lo que me va a dar, lo voy a dar. ¡Baila la acción! ¡Baila la acción! ¡Baila la acción! ¡Baila, baila! Si me cierra la puerta, me asomo por la ventana. Y a mí le dijeron, véntate en el templo que esta noche vienen a matarte. Y a mí le dijo, si no me morí como convera, no me muero como profeta. Si no me morí como convera, no me muero como profeta. Y a mí le dijo, levanto el muro de la santidad, no voy a levantar. Y a mí le dijo, levanto el muro de la mano, donde está la gente que va a levantar el muro. Quédate, diablo, quédate, diablo, quédate. Y a mí le dijo, levanto el muro de la santidad, no voy a levantar el muro. un segundo día me quité el cabrón porque a veces uno viene con el cabrón y entonces yo lo uso para saludar, pues me desmantelo, le dice a mi esposa, vamos a poner el cabrón porque es que se acabó a sudar mucho, acá va, acá va, me dice eso de al mucho, acá va el pastor este cabrón no se como hoy, acá va a los señales de mi ojo, cuando hay candela hay candela, acá va, acá va, acá está la gente que está la paradoria, es que sé que uno se amedrenta porque uno dice, pero es que el ambiente está tan lindo y uno con esta palabra va a dañarle la fiesta, dile al que está a tu lado, nos llaman los dañanientes porque le apagamos la fiesta al diablo como decía una pastora que tenía, estamos juntos, pero no estamos revueltos, nos parezamos pero no somos iguales, hablamos en las mismas lenguas, pero hay lenguas de fuego y hay lenguas carnales, el que tiene fuego nadie lo paga, el que tiene a Dios, compósito sin música nadie lo paga, 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 nadie lo paga mire, 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 mire Dile, si estás disfrazado, te voy a quitar la careta. Dile, aquí o te unen o te mueren. Dile, si estás conmigo, alabas Dios conmigo ahora. Vamos, prepárate a la hora. Si estás conmigo, alabas Dios conmigo. Prepárate a la toma. Si estás conmigo, alabas Dios, prepárate a la toma. Prepárate a la hora. Prepárate a la hora. Si estás conmigo, alabas Dios conmigo, alabas Dios conmigo. Alabas Dios conmigo, alabas Dios conmigo. Siento, siento, jugo, cierto, jugo. Luz, a bajada, a bajada. Ahí está defensa en el cielo de Dios. Siento locos por ese punto fuerte. Ahí está. ¡Gracias! Micaela le dijo Enciérrelo le dijo el rey con pan y habla de angustia y Micaela le dijo si tú vuelves Dios no habló hay palabras que tú soltaste y ellos se están riendo de ti me salí con la mía diga conmigo déjalo que se lo crean que hay palabras que no son para hoy pero son para mañana hay palabras que no tienen cumplimiento hoy pero tienen cumplimiento mañana y cuando Dios diga ahora me toca a mí ahora me toca a mí métame en la cisterna métame en el patio de la cárcel que allí Dios me va a decir clama a mí y yo te responderé ay, 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 ay qué es esto Dios qué pasa nada qué es esto Dios yo tengo que irse a mí yo tengo que irse a mí y yo tengo que irse a mí ¡Adiós! ¡Siénteme a la vida! ¡Siénteme a la vida! ¡Siénteme a la vida! ¡Eso dice esto, poli! ¡San a la mara! ¡San a la mara! ¡San a la mara! ¡Ay! ¡Ala sana! ¡Belía no está solo! ¡Hay 7000! ¡Hay 7000! ¡Ay, se anda más joven! ¡Una más anda, pima! Aunque en Mazacuzzi hayan dos o tres que se postraron. Todavía hay gente que dice, estoy en Babilonia, pero con diseño de juda. ¡Estoy en Babilonia, pero no me contamino! ¡Estoy en Babilonia, pero yo no me controlo! ¡Esto no me voy a su cajero! ¡Una mancha cajero! ¡Que no me controlo! ¡Que no me controlo! ¡Que no me controlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No hay una gloria fuerte aquí! Todavía Camacho y dos otros no nos han podido sacudir. Pero hay dos o tres que nadie los para. Hay dos o tres que no hay diabos que los explote. Hay dos o tres que no tienen miedo aquí. El que tenga miedo que se quiten. El que tenga miedo que coja su paleta. ¡Vaya sanda arriba! que vale digo a general, son muchos, son treinta y dos mil, son muchos, que mándalos por su casa, se fueron, todavía quedan diez mil, son muchos, despídalo, mándalos a la salva y pruébalo, hay que dar un trescientos, hay que dar un trescientos, hay que dar un trescientos, que tomaron la trompeta, que cogieron el cáncer, que el gobierno de su hogar, que el gobierno de su hogar, que el gobierno de su hogar, que el gobierno de su hogar. Yo te presento cada pastor en este lugar, cada hombre de Dios, cada mujer de Dios en este lugar, les ruego Dios, que tu celo, tu temor, que es el principio de la sabiduría, vuelva a cada uno de nosotros, el respeto por tu palabra, el respeto por tu presencia, y que volvamos a creer que tú eres tres veces santo, el respeto por el altar de Dios, la reverencia en tu casa, el respeto a cuando tú amas, tu pueblo vuelva a ser hacedor del consejo de tu palabra, que creemos conciencia del tiempo que vivimos, que es necesario que con más diligencia tratamos estas cosas, no sean que no ser miserables, que entendamos Señor que cómo escaparemos y descuidamos una salvación tanta, que es necesario oír la voz de Dios para poder caminar en la dirección y transitar por el camino de la selda antiguas, que nos paremos y meditemos sobre vuestros caminos y subamos al monte y busquemos madera, que concienticemos Señor sobre la verdad, tú eres la verdad, tú eres el camino, y tú eres la vida, que no hay otro evangelio, que no hay cambios, ni hay atajos, ni alternativas humanas que puedan cambiar lo que es el tiempo, que vuelve el temor a tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén, un aplauso a ti, y cae 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 cae, déjalo caer, el Espíritu de Dios, quiere caer aquí, y cae cae cae, oye, déjalo caer, el Espíritu de Dios, Él quiere caer aquí, este cuerpo es de Dios, la vida no podrá impedir, y si a los demonios entran, se tienen que ir, este cuerpo es de Dios, la vida no podrá impedir, y si a los demonios entran, el Espíritu de Dios, quiere caer aquí, y cae cae cae, déjalo caer, el Espíritu de Dios, quiere caer aquí, este cuerpo es de Dios, la vida no podrá impedir, y si a los demonios entran, este cuerpo es de Dios, y si los demonios entran, va afuera, va afuera, va afuera, va afuera, va afuera, el diablo no quiere, que tú abras tu boca, el diablo no quiere, que tú abres la boca, porque si tú abres tu boca, tú eres más jerosa, y que si tú abres tu boca, ¡Suscríbete al canal! 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 Si estás en demonio, no entiendas de callar. Si estás en demonio, no entiendas de callar. Si estás en demonio, no entiendas de callar. ¡No es. 자꾸 sigo en Antonia Si estás en demonio no entiendas de callar. ¡Al mask! ¡hu Ciao! ¡o me has d 1998! No entiendas de callar. 리 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!